Hola, bienvenidas a Entrenamos Juntas. Hoy os traigo un entrenamiento HIIT en el que vamos a trabajar todo el cuerpo. Haremos periodos de trabajo de 40 segundos y descansaremos 15. No necesitas nada material, así que si estás, vamos allá. Hoy, Entrenamos Juntas. Vale, vamos a empezar haciendo squat, vengo y salto a un lado y a otro. Venga, preparadas, que empezamos. Vamos allá, voy, ahí, yo voy al otro lado, sentadilla, vuelvo, venga. Ahí. Vamos, sentadilla, voy, vengo, salto, voy, sentadilla, vengo, salto, voy. Vamos, ahí me cae la fruta. Muy bien, pues ahora, vamos a hacer reverse delante con el mismo lado y dos rodillas delante, ¿vale? Primero hacemos un lado y luego con el otro. Recolamos cuando vamos atrás, bien alineadas. Vamos allá, voy, un, dos. Mantenemos siempre. Ahí, bien, estable la zona abdominal activada y que vaya rodilla, tobillo, cadera, que la rodilla delante no se nos vaya. Venga, hacia adentro. Vamos, venga, diez segundos y cambiamos de pierna. Muy bien, pues ahora hacemos el mismo ejercicio, pero con la otra pierna, ¿vale? Dos colocamos. Y desde aquí, vamos, reverse delante, dos rodillas. Vamos, 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 venga, quince segundos. Vale, para el siguiente ejercicio lo que vamos a hacer es posición de plancha, desde aquí, a un lado, a otro y flexión, ¿vale? Nos colocamos, venga, uno, dos, flexión, uno, dos, vamos. Si para la flexión no puedo desde los pies, apoyo las rodillas. Vamos, vamos, venga, últimos cinco segundos. Vale, pues ahora vamos a hacer curti y crisscross, ¿vale? Entonces, vamos, vamos, voy al suelo, ¿vale? Vamos, venga, empezamos. Levanto, vengo, cruz. Venga, últimas segundas. Vale, pues ahora lo que vamos a hacer es, vamos, sentadilla, y un lado, y otro. Sentadilla, un lado, y otro, como un crunch, ¿vale? Vamos, vamos, abajo. Vamos. Quince segundos. Vamos, vamos, allá. Vale, pues ahora lo que hacemos es el skater, pero saltando a un lado y otro. Entonces, va, ¿vale? Ahí. Controlando siempre la recepción, el pie, la rodilla no se me va, activo bien el glúteo, y desde ahí, vamos. Venga, a un lado y a otro, controlo, recepción, vamos. Venga, diez segundos. Venga, diez segundos. Muy bien, pues ahora, squat jack. Entonces, voy y ahí, bajo, sentadilla, y un jack, ¿vale? Cogemos un poquito de aire, y vamos. Vamos, bajo. Vamos. Venga. Quince segundos. Perfecto. Bueno, pues ahora, nos volvemos otra vez al suelo, y lo que vamos a hacer es, desde la plancha alta, patada, flexión. Entonces, nos colocamos, y desde aquí, patada, patada, flexión. Patada, patada, flexión. Uno, dos, flexión, uno, dos, flexión. Lo que os decía, si no puedo, apoyo las rodillas. Venga. Un poquito más. Últimos segundos. Venga, cinco segunditos. Y ahora vamos a hacer burpi con una mano alternando, una y otra, ¿de acuerdo? Entonces, ponemos una mano, pies atrás, vuelvo, salto. Una y otra mano, ¿vale? No tenemos que ir al suelo ahora, a tocar pecho. Apoyo. Vengo, salto. Vamos. Una y salto. Vamos. Vamos. Perfecto. Pues ahora hacemos sentadilla. Uno, dos, y arriba, ¿vale? Dos pulsos de sentadilla y salto. Cogemos aire. Venga, empezamos. Uno, dos, arriba. Controlando siempre rodillas. Que llevamos bien activa zona abdominal. Vamos. Vale, perfecto. Pues ahora nos vamos a colocar en posición de plancha y sacamos un pie centro y el pie al otro lado. Es decir, estoy. Venga, vengo. Vale, alineo bien la zona de la columna, zona cervical. No dejo que se caiga. Vamos. Cogemos ya el ritmo. Ya tenemos el ejercicio. Vamos. Este cansa. Pero podemos. Venga, últimos segundos. Vamos. Perfecto. Y ahora lo que vamos a hacer es, hago sentadilla y desde esta posición, saco, saco y arriba. ¿Vale? Venga. Estamos. Bajo. Uno. Otro. Subo. Subo. Bajo. Bajo. Venga, y desde la posición de squat. Muy bien. Pues ahora, mantenidos de pie, lo que vamos a hacer es tijera, rodilla. Entonces, un, dos, tres. Rodilla. Y luego cambio. ¿Vale? Entonces, un, dos, tres. Rodilla. Uno. Vamos. 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 Venga. Estamos acercándonos al centro de la sesión. Vamos a hacer después de este otro ejercicio. Y ya. Vuelta atrás. Para terminar. Perfecto. Perfecto. Pues ahora lo que hacemos es, tenemos ahí, corremos de lado a lado, bajo, voy atrás, vengo, lado a lado, atrás, vengo, lado a lado. ¿Vale? Empezamos. Vamos. 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 Venga. Esto es el cuaderno de la sesión. Vamos. 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 Perfecto. Pues ahora, medio de la sesión, volvemos a hacer todo lo que hicimos antes en sentido contrario. Con lo cual, empezamos. Tijera, rodilla, ¿vale? Vamos allá. Venga, dos, rodillas. Uno, dos, tres, rodillas. Vamos. Venga. Que me he perdido. Vamos. Vamos. ¿Vale? Pues ahora, vamos a hacer squat con reverse land, ¿vale? Entonces, hacemos aquí y atrás. Voy. Arriba. Voy. Arriba. Voy. Arriba. Arriba. Vamos. Arriba. Arriba. Vamos. Muy bien. Nos colocamos a la plancha y la ancha a un lado y a otro. Ahora, cogemos un poquito de aire y nos vamos a la posición. Venga, y desde ahí. Vamos. 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 Perfecto, pues ahora dos pulsos de sentadilla y salto Muy bien, cogemos aire y ahora vamos a hacer dos sentadillas y salto, ¿vale? Pulso de sentadilla y salto, venga, empezamos Arriba Vamos Venga, ya estamos, de vuelta 15 segundos Vamos Perfecto, pues ahora nos toca burpi con una mano alterna, voy atrás, salto, que ya estamos Para atrás, nos quedan 10 ejercicios, ¿vale? En el orden inverso a lo que le hicimos antes Los apoyo, voy, vengo, arriba Vamos Vamos, venga Vamos, últimos segundos Perfecto Perfecto Vamos Venga, 15 segundos Perfecto Perfecto Pues ahora vamos a hacer squat jack ¿Vale? Respiramos Venga, mentalizamos ya que está ahí cerquita la meta Vamos 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 ¿Vale? Vamos 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 Estamos ya cerquita Ahora hacemos Skate con salto a un lado y a otro Controlando todo el tiempo la recepción Entonces Nos colocamos Que empezamos Vamos Vamos Venga Ya muy cerquita De final A seis ejercicios Entonces lo que hacemos Squat Crank ¿Vale? Venga, estamos Y dos Vamos Vamos Venga Quince segundos Cinco para terminar Nos toca el burpee con crisscross ¿Vale? Crisscross Vamos al suelo Crisscross Vale, el burpee completo Yendo al suelo Entonces estamos Voy Vengo Vamos 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 Venga Quince segunditos Tú puedes Tú puedes Estamos cansados Pero podemos Vale Ahora lo que vamos a hacer Es spider Lado a otro Y flexión ¿Vale? Entonces Volvemos otra vez Al suelo Nos colocamos Y ahí Uno Otro Flexiono Si no puedo Apoyo rodillas Vamos Vamos Tres para terminar Reverse land Dos rodillas Primero con una pierna Y después con la otra Venga Nos colocamos Que vamos Uno Dos Vale Uno Dos No Venga Venga Diez segunditos Nuestra pierna Y cambiamos Perfecto Nos quedan dos ¿Vale? Este ejercicio Con otra pierna Y el que hicimos Descentadilla A un lado Con salto ¿De acuerdo? Así que estamos cansadas Lo sé Pero sacamos Ahí las últimas fuerzas Vamos Vamos Venga Quince segundos Un ejercicio Para terminar Recordamos Le hago Sentadilla Vengo Y salto arriba Y terminamos Nuestro hit De hoy Estamos A darlo todo Sentadilla Vengo Salto Sentadilla Vengo Vamos Vamos Veinte segundos Y terminamos Estupendo Un entrenamiento Hit completo Trabajamos Todo el cuerpo Ahora no olvides Estirar Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós